Hola, soy Luis Carlos Velázquez, promotor de lectura. Y yo soy Julián Pérez Quintero, promotor de lectura. Y hoy les vamos a presentar una gran novela. El gran personaje de la novela Moby Dick es un enorme cachalote que mide más de 30 metros. Además, es el único en su especie que es de color blanco. Los marineros en sus historias y cantos lo han eternizado como la gran ballena blanca. Su fama es terrible, lo llaman el leviatán, el terror de los mares. Su mala reputación se le debe al encuentro con el capitán Ahab. En ese encuentro el capitán perdió una pierna y desde ese instante juró venganza. Y se dedicó a darle caza por todos los mares con su tripulación. En su barco, el Pecot. Moby Dick fue escrito en el año 1851 por el escritor Herman Melville. Se inspiró en dos historias, Mocha Dick y El Exés. En los años de juventud, Melville trabajó en un banco, luego fue profesor. Desencantado de esta labor, decidió probar suerte en varios barcos. En ellos vivió una serie de aventuras. Participó en un motín, convivió un tiempo en una isla con caníbales. Plasmó estas historias en sus primeros libros. Pero su gran obra fue Moby Dick, un libro que no fue comprendido en su época. Ahora es considerado una obra maestra. El fracaso del libro sumió a Melville en un estado de melancolía del que nunca se recuperó. Si quieres saber por qué se cazaban las ballenas en el siglo XIX, cómo es la vida en un barco ballenero, qué es la cetología, lo que representaba el color blanco para este autor, te invitamos a que te sumerjas en las páginas de Moby Dick. Este y otros libros de Melville los puedes encontrar en la red de bibliotecas de Confenalco, Antioquia.